Hicimos todo lo posible por sentar en la misma mesa a todos los agentes implicados para encontrar una solución. Mientras tanto, el PP de Bruno García lo que hace era, en vez de facilitar esa reunión, pedir mi dimisión. El mismo PP, el mismo Bruno García, que ahora se niega a exigir a la Junta que cumpla con sus responsabilidades y asuma el coste de esta intervención. Y el mismo PP que ha devuelto a Aguas de Cádiz, ese momento oscuro que vivimos durante el mandato de Otea Filamartínez, sin convocar al Consejo de Administración y sin informar de los pasos que se están dando.